El Deporte de Río de Janeiro Las de las zonas turísticas como Ipanema, Copacabana, pero vamos a ver que se extiende por todo el litoral de una ciudad que respira deporte. El surf todavía no es olímpico, pero Camila, que trabaja en la Escuela de Surf de La Rocinha, está esperando que consiga hacerlo. Que el surf sea olímpico es una cosa que todo el mundo está torciendo, ¿no? Es verdad. A gente está torcendo mucho que el surf entre en las Olimpíadas para tener más visibilidad aún, ¿no? Que ya tiene. El surf aquí es todo, ¿no? Poxa, agua, mar, el cielo, la tierra, las crianças, ayudar también, ¿no? Todo mismo. Quien vive en Río de Janeiro, por ser una ciudad, siempre el clima es bueno, el clima favorece, la población aquí gosta de cuidar del cuerpo, gosta de practicar el esporte, gosta de frequentar la academia. El surf para el carioca, además de ser un esporte, además de los cariocas encarnándolo como un esporte, también es un medio de salir del caos de la gran metrópola, entrar en contacto con la naturaleza, relajarse, ¿entendido? Se hace bien para el cuerpo, se hace bien para la mente, se hace bien para todo. Eso para mí es lo que creo que es el surf para un carioca. Una favela es un lugar donde no se caracteriza por las oportunidades de muchas cuestiones. Una de ellas es el acceso a las playas con planchas de surf. Muitas crianças no tienen dinero para pagar una plancha y ustedes están ofreciendo a estas crianças poder curtir de una cosa que es de ellas, que es el mar del Río de Janeiro. Sí, con certeza. El surf es un esporte muy caro, los equipamientos son todos caros, entonces aquí tienen oportunidades de usufruir todo equipamiento, roupa, prancha que conseguimos a través de doación. Están ahí, disfrutando y estamos descubriendo muchos talentos también. ¿Ah, es? Sí, con certeza. Hay muchos talentos expandidos por aquellas ruas. Con certeza, con certeza. A praia ya está en el sangre del carioca, ¿no? Y aún más el pessoal de la comunidad, que tiene su infancia muy activa, está siempre corriendo y tal, entonces eso aumenta mucho el acervo motor de las crianças y de la comunidad. Ese es el diferencial de otras crianças. Y en cuestión, la favela de Rosinha, que es la más grande de toda América Latina, está repleta, como dice ella, de talentos que tienen muy próximo el mar. Ahora estamos en una de las playas más bonitas de esta ciudad, tiene muchas, San Conrado es sin duda una de ellas. ¡Viajar sin gastar! Con Edgar Costa ¡Gracias!